Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de Kotlin desde cero. Amigos, algo que se me pasó mostrarles, o más bien enseñarles, explicarles un poco cómo funciona. Bueno, básicamente es cómo crear arreglos con objetos. Ok, es bastante sencillo, creo que es importante que ustedes lo sepan porque en algún momento se va a necesitar. Bien, tenemos aquí la clase vehículo, que obviamente la clase automóvil la estaré dando, pero bueno, esto no nos va a interesar por ahora. Por ahorita vamos a centrarnos en esta clase. Vamos a ir a main y vamos a eliminar todo lo que tenemos. Lo que voy a hacer aquí va a ser crear un objeto, ojo, que va a ser un arreglo de objetos. Ok, ¿cómo se indica esto? Creamos una variable inmutable, que en este caso se va a llamar vehículos. Bien, vehículos va a ser de tipo array, ojo, va a ser de tipo array, indicando un arreglo de tipo vehículo. Ok, muy importante. Tengo un arreglo que se llama vehículos, que es de tipo arreglo de vehículo. Ahora, aquí lo que voy a indicar va a ser cómo voy a llenar yo mi arreglo. En este caso, como no son enteros, por ejemplo, o sea, si fueran enteros, vamos a colocarlo aquí. Si fueran enteros, bueno, lo coloco 1,5,10,15,20. Ahí tengo un arreglo de enteros, pero lo que yo quiero hacer es crear un arreglo de vehículos. ¿Cómo creo un arreglo de vehículos? Bien, vehículo, al crearse, me está solicitando un modelo y un precio. Perfecto. Vamos a crear un vehículo que va a contener un modelo, en este caso 2,000, y un precio que va a ser 1,500 dólares. Perfecto. Ya tengo un vehículo yo en ese arreglo. Para indicar otro, bueno, coloco un vehículo que va a ser modelo 2001. Su precio va a ser de 35,000 dólares. Y después quiero colocar otro vehículo que va a ser, en este caso, este vehículo va a ser modelo 2002. Y su precio va a ser de 45,000 dólares. Perfecto. Perfecto. A ver, me está mostrando aquí un error. Ok. El error es que coloqué este demás aquí. Y ahora, nada más lo eliminamos acá. Perfecto. Ya tengo yo ahora un arreglo de vehículos que tiene tres vehículos. El vehículo 1 tiene un modelo 2000 y precio de 1,500. El vehículo 2 tiene un modelo 2001 y un precio de 35,000. Y el vehículo 3 tiene un modelo 2002 y precio de 45,000. Perfecto. Ahora, ¿cómo podría acceder yo a esos vehículos? Bien. Bien sencillo. Para poder acceder a ellos, vamos a acceder a través de un ciclo for. Le vamos a colocar una variable, no sé, i, en vehículos. Ok. I en vehículos. Y lo que voy a hacer es colocar i.mostrar propiedades. Es decir, esto. Lo que hacemos al ejecutar esto, lo que pasa es mostrar todas las propiedades de cada uno de esos vehículos. ¿Ya lo vieron? Ahí tenemos. Ahora, ¿qué pasaría si lo que yo quiero hacer es crear un arreglo, pero de una clase que hereda? En este caso, la clase automóvil, no la clase vehículos. Bien. Colocamos aquí la clase automóvil y, como se pueden dar cuenta, automáticamente me muestra error. ¿Por qué? Porque estoy creando un arreglo de tipo automóvil y lo que le estoy indicando, bien, pues básicamente son vehículos. Por lo tanto, hay que modificar aquí automóvil. En este caso, ya no me va a solicitar solo la marca y el modelo, sino que también me va a solicitar solamente el modelo y el precio, sino que también nos va a solicitar la marca. Por lo tanto, tenemos que indicar aquí la marca y el primero va a ser un Ferrari. El segundo también va a ser un automóvil. En este caso, de tipo, vamos a colocarle un Mazda. Y el tercero va a ser un objeto de tipo, no sé, Ford, pero también va a ser un automóvil. Y automáticamente, en cuanto yo ingreso objetos del tipo correcto para el arreglo que yo estoy creando, bueno, pues simple y sencillamente ya no va a pasar absolutamente nada. Con I puedo mostrar también las propiedades, porque recuerden que automóvil tiene sobrescrita la función mostrar propiedades. Y lo que hacemos es ejecutar esto y ahora nos va a mostrar modelo 2000, precio 1500 y la marca es Ferrari. Aquí lo tenemos, Ferrari 2000 y 1500, bien. Y los otros, Mazda 2001 y 35000, Mazda 2001 y 35000. Y el último es Ford, Ford 2002, 2002 y 45000, 45000, bien. Bien, perfecto, pues amigos, ya tenemos creado aquí un pequeño arreglo de objetos. No importa si ese objeto, si esa clase de esos objetos está heredando de otra clase, también podemos agregarla, obviamente, colocando correctamente los parámetros que esa clase nos está solicitando. Bien, amigos, si tienen alguna duda acerca de esto, no se preocupen. Déjenme su duda aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido. No olviden compartir este video, suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!